...de la agenda electoral, nos parece importante fijar criterios con mayor claridad. Desde aquella famosa reunión hace casi dos o tres meses en Villa Irupe, las diferentes visitas en distintos lugares de la ciudad revelan circunstancias y modalidades típicas propias de cada lugar. El plan focalizado lo que intenta es traer un plan de contingencia, a pedido de los vecinos por decisión del propio departamento ejecutivo, por propuesta de la comisión de seguridad, y comienza por que el municipio asuma sus propias responsabilidades, que aunque parezca a veces que no tienen directa relación con el tema, sí lo tienen para nosotros, la ubicación de las luminarias, la colocación de las mismas, el tratar de que haya teranos baldíos despejados, cargándole el costo de la limpieza al titular de la partida, las plazas donde en muchos casos hay consumo de droga y otros delitos, la necesidad de que el municipio infraccione y clausure a aquellos lugares que son destinados a compraventa de artículos de dudosa procedencia, la posibilidad de coordinar en la cuadrícula la presencia de las unidades, de la policía de la provincia, conocer el estado de las denuncias que los vecinos han hecho, y en definitiva también la presencia de la Guardia Urbana, que ahora vemos que se ha ido desplazando hacia los lugares de la periferia de la ciudad, lo cual es bueno, porque si no, practicar solamente los controles en el ámbito típicamente del microcentro, no contribuye para nosotros al aspecto de la prevención en materia de seguridad. ¿Les preocupa que en los lugares puntuales que ustedes han denunciado la existencia de estos espacios donde convive el delito, y en el caso de las escuelas secundarias y demás, no haya habido demasiado a accionar? Yo creo que es un problema de coordinación, a medida que más profundizamos, más nos damos cuenta de ello. Yo no digo que no haya distintas jurisdicciones que estén actuando a su manera y en su forma o en su intento, pero me parece que falta una coordinación. Y esto yo lo atribuyo fundamentalmente a que quien debe asumir y encarnar el rol fundamental para protagonizar esta situación es la figura del Intendente. Que lo haga con un secretario de seguridad o no, que nosotros entendemos que debiera ser así con un mayor protagonismo, es un factor clave. Pero, por ejemplo, la Sedronal estaría perdiendo el dispositivo que el año pasado intenta localizar en nuestra ciudad. Un elemento menos que tenemos para la prevención en materia de drogadicción, por ejemplo. Esto no implica que el municipio articule en red con algunos otros protagonistas en el afán de prevenir. De acá a diciembre falta poco, pero mucho. ¿Se puede tirar la toalla mientras tanto? No, de ninguna manera. Acá nosotros tenemos un paradigma, una situación para definir que es muy clara. En general, con el delito, o se convive, o se asocia, o se lo enfrenta.